Sofía e Isabela, dos mujeres que brillan en el tecondo y jaquido, grandes deportistas cartagüeñas que normalmente en sus competencias se bañan de oro. Pues ha sido una experiencia muy chévere, trabajos muy duros, pero pues ante todo la disciplina. ¿Ya has tenido la oportunidad de estar en competencias? Sí señor. ¿Qué resultados ha dejado las competencias? Pues recientemente obtuve dos medallas de oro, una en defensa personal y otra en modalidad de combate. Hace unos meses, en diciembre, también obtuve medalla en salto largo, en defensa y en combate también. Oro, siempre así. Con esto, digamos, ¿cuál es el mensaje que le puedes entregar a ese joven que también nos está viendo a través de SNS o ese padre de familia que quizás tenga dudas de que será que es íntegro a mi hijo o no con respecto a la experiencia que has tenido acá en CMI? Que no lo duden. El deporte es muy bueno para los jóvenes ya que los va a distraer, va a hacer que se superen, tengan una mejor autoestima y pues no cojan mal los pasos, sino que estén enfocados en algo y hacia un propósito también. Bueno Sofía, en materia deportiva, ¿ahorita en dónde está puesto tu objetivo? Pues ahorita mi objetivo está en los nacionales. Muy bien, cada día se aprenden cosas nuevas, se disfruta más cuando encontramos algo que no conocemos y que nos damos cuenta que somos muy buenos en eso. ¿Cuánto llevas entrenando? Llevo, voy a cumplir tres años. Y bueno, en competencias, ¿qué balance les ha dejado? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Si has estado también participando en competencias? Sí, pues también muchos aprendizajes, dándonos cuenta de los errores que teníamos, cómo los fuimos mejorando y pues sí, todos los aprendizajes y la convivencia con todo el equipo. Estas disciplinas, en sus diversas modalidades, han tenido resultados regionales y nacionales muy significativos para la Villa de Robledo, donde la experiencia de su entrenador por muchos años, Jesús Zuluaga, hace validar la jerarquía que tienen los cartagüeños para estos triunfos.